Hola amigos, ¿cómo están? Qué desvergonzada, qué fresca la Ripamonti. Se levanta en el Festival de Viñas con un cartel pidiendo una ley de incendios. Y digo, ya, una ley más, que puede que sirva. Pero su gestión, ¿qué pasó con el plan de evacuación que no había, con los planes que la comuna no tenía, con su gestión? Si ella como alcaldesa también tiene un montón de atribuciones por hacer, entonces se levanta pidiendo esta ley de incendios, y lo que hace en el fondo es decir, me lavo las manos. Y más encima después, reclama, en otra instancia, porque un grupo de damnificados la va a demandar. ¿Y qué dice ella? Que están sacando aprovechamiento político, que aquí, que allá. No, no están sacando aprovechamiento político. El típico discurso de los políticos, que cada vez que hacen algo malo y los demandan, están sacando aprovechamiento político. No, es gente que perdió todo, es gente que perdió la vida incluso, y sus familiares están demandando. Aprovechamiento político, las pinzas. Lo que ellos quieren es justicia. Y esta señora, en vez de estar pidiendo una ley de incendios, más encima con la cara llena de risa cuando la presentaron ayer, en vez de tener un rostro más tranquilo, va y se levanta como una heroína. Un descaro esta señorita, un descaro. Gracias. Gracias.